Bienvenidos a Giro Positivo, el único noticiero que hace un esfuerzo por encontrar un ángulo agradable para cada noticia. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar por los servicios prestados a nuestra nación, y lo positivo es que cuando los dictadores se cuelgan preceas brillantes como esa, son más fáciles de identificar. Arqueólogos revelaron el descubrimiento de una tumba en el sitio arqueológico de Chichen Itza, en la que encontraron restos humanos calcinados, y lo bueno es que como el deceso ocurrió hace cientos de años, no suma uno más a las decenas de miles de muertos que van en este sexenio. El gobierno de México anunció que donará 6 millones de dólares a Turquía y Siria tras el sismo que azotó a la región hace unos días, dejando más de 35 mil muertos, y lo positivo es que ni turcos ni sirios se emocionaron con la promesa, porque seguro ya saben que el dinero que los funcionarios morenistas recaudan para víctimas de sismos, al final nunca llega. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que 45 jóvenes han sido atendidos por intoxicación tras ingerir clonazepam para participar en un reto viral, pero lo bueno es que a diferencia de la mayoría, al parecer ese medicamento no escasea en el sistema de salud nacional. El presidente López Obrador llamó calumneador y falsario al abogado de Genaro García Luna por mencionarlo durante el juicio contra el exsecretario de Seguridad, e incluso dijo que analiza demandarlo, y lo positivo pues es para el abogado norteamericano, porque el tabasqueño tendría que demandarlo en inglés, y no sabe. Y para finalizar, Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia, promovió un amparo en contra del Comité de Ética de la UNAM que investiga su proceso de titulación, y lo bueno es que a diferencia de su tesis, aparentemente el amparo que presentó, sí es original. Gracias por su atención, mi nombre es Ángel Osvaldo Lara Martínez y los espero en la siguiente emisión, aquí en este canal, o si no quieren no, como ustedes gusten, Gato, deja los filetes de la carne asada del vecino. Hola de nuevo, si le gustó un poquito mi noticiero, considere suscribirse al canal, y si le gustó mucho, dele click al botón de unirse, para ayudarme a producirlo, o si no quiere no, como usted guste.